Fue rescatado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, un tomador consuetudinario que cayó a un cauce de 5 metros de profundidad la mañana de ese viernes en el puente El León en Managua. Según testigos del lugar, Marlon Espinosa, de unos 45 años de edad, miró a orillas del cauce una mochila que podría solucionar la comida del día o la botella de licor. Tratando de recogerla fue a parar al fondo del cauce de unos 5 metros de profundidad, de donde fue rescatado por miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Este presentaba fractura en una de sus piernas. El hecho sucedió en el puente León, ubicado dos cuadras y media al norte del barrio capitalino Monseñor Lescano. Supuestamente la víctima de su propia imprudencia es tomador consuetudinario y fue trasladado al hospital Antonio Lenín Fonseca. Con cámara de Erasmo Hernández, Ocia Fran Sánchez, Acción 10.